Un joven de nacionalidad venezolana identificado como Enderwil Antonio Urdaneta Méndez de 20 años se ahogó este domingo en el río Guatapurí tras lanzarse del puente Hurtado. Fue necesaria la presencia de los bomberos de Valledupar para rescatar el cuerpo que estaba a varios metros de profundidad. El cuerpo fue llevado a medicina legal para la necropsia. Hasta medicina legal y ciencias forenses en Valledupar arribaron los familiares del joven que murió ahogado en el balneario Hurtado este domingo para identificar el cadáver. Se trata de Enderwil Antonio Urdaneta Méndez de 20 años, oriundo de Maracaibo, Venezuela. Según las primeras versiones, la víctima se encontraba departiendo en dicho lugar con un grupo de jóvenes de su misma edad cuando de un momento a otro decidió poner a prueba sus habilidades debajo del agua y se lanzó del puente ubicado junto al monumento de la sirena. Las personas que lo acompañaban al ver que su cuerpo no salía a flote decidieron alertar a los integrantes del cuerpo de bomberos quienes en una rápida reacción llegaron al sitio y a los pocos minutos rescataron el cadáver el cual fue ingresado inicialmente como NN a la morgue. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques